¡Suscríbete! 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 Alertad a unidades, según 1041 en Lanza Avion Ranch. Un agente aviso a un corredor e inicia persecución, su unidad está en código 3 y solicite refuerzos. 1, 4, 3, 5, 5 daños. Atención, estos machos no intentan neutralizarme. Sospechoso, obligado, sigo atrás él. En colisión frontal con el vehículo impacto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soy fuera de combate! ¡Solicito una grúa!